el árbitro y arranca los primeros 45 minutos busca la individual mete el centro gol Godinio gol gol de Patronato de Patronato de Patronato le da Godinio le cae por atrás Armani y se le mete la pelota señoras y señores sorpresa en el monumental en 6 minutos gana el patrón gana Patronato lo hizo Godinio Patronato 1 River 0 buena pelota mete muy buena Pochettino la busca Simón espera Julián Alvarez a ver si mete el centro viene el centro pasó la pelota hasta el empate de Barco tapó el arquero señores lo tuvo Barco no les quedó cómoda cómoda un poco alta y ahora Martínez la mete Martínez muy buena pelota va para Herrera la quiere tocar de primera mete el centro lo tiene Julián gol gol millonario 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 de la araña de Julián de Álvarez el primero del campeonato para River de quién iba a ser de Julián Álvarez señores y señores 21 minutos dejó Simón con Enzo Fernández la quiere meter para Julián Álvarez va Julián y pega el arca gol al subillonario primero con Simón Enzo Fernández Simón de apoyo de primera Enzo Fernández control y pase todo con la derecha parece una jugada de entrenamiento que sale bien pero acá lo hacen en un partido oficial y contra rivales el movimiento de Álvarez de adentro hacia afuera desde el medio hacia la derecha el pase con ventaja para que él la deje correr y después ese derechazo que mansilla Enzo Pérez se equivocó le dejó corta error de Enzo señores se viene Godinho le pega ganarca tapó el arquero otro error de Enzo Pérez así le queda Enzo Fernández Pochettino insiste Pochettino buena pelota para Julián Álvarez para el tercero gol gol hat-trick para llevarse la pelota que arranque que arranque de local en la copa de la liga Julián Álvarez el tercero para River señoras y señores cinco minutos de este segundo tiempo de River tres tres de Julián patronato uno falta siga viene Julián Álvarez aplica ley de ventaja más Álvarez en cara a Julián le pega el arca tapó el arquero aplicó muy bien la ley de ventaja el árbitro muy bien no detuvo el juego por la falta Marco y tapó el arquero y al cuarto de River Cabo Barrios la mete Juanfer primera pelota que toca para Julián Álvarez va Julián va Julián empujoncito de Quintana la pasada empujón de Quintana la pasada pero el pase que pone Juanfer en la primera pelota que toca estira el brazo Quintana divino si la cambia toda espera solo Juanfer espera solo Juanfer va para Quintero salió el arquero Quintero penal Quintero toca la pelota pero el arquero también todo pelota yo no veo penal acá coincido no es penal Quintero gol 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 millonario 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 Juanfer Quintero está de vuelta señoras y señores 34 minutos de este segundo tiempo River 4 patronato 1